Muestra el compromiso que la universidad y particularmente a través de la Facultad de Ingeniería tiene con la sociedad y el medio. En esto un poco recién conversábamos previamente con Mauricio, un poco el compromiso y poner en valor y mostrar que se puede avanzar en trabajar, en buscar de que las instituciones sean más eficientes desde el punto de vista del uso energético y por ende aportar al medio ambiente. Para nosotros es muy importante porque nuestra facultad ha encarado un desafío, recién les decía, un dato no menor, la Facultad de Ingeniería es la primera institución universitaria que propone en el ámbito nacional la formación de ingenieros en energía renovable. Para nosotros ha sido un hecho muy importante y creo que estas son acciones que vienen a aportar y poner un poco más en valor lo que queremos promover desde la Facultad de Ingeniería, que es empezar a darle en el ejercicio de la profesión y también en el ámbito profesional, la importancia que tiene el avanzar en el uso racional importante y de manera eficiente de la energía. Así que muy contentos de poder estar aportando hoy en día en este sentido y obviamente también con el objetivo de que no tanto los profesionales de la institución se involucren, sino también los alumnos en la participación de esto. ¿Cuál es el balance que hacen de la carrera de Ingeniería en Energías Renovables? Bueno, de nuestro lado también es una política no solamente la oferta de la carrera y la formación, sino también empezar a vincularnos con el medio para poder aportar en principio este gran desafío que tiene la sociedad en avanzar en este sentido y por otro lado también vincular las actividades que uno puede hacer resolviéndole problemas al medio con la parte académica, poner en ejercicio la formación del alumno no solamente en el aula, sino comprometido con el medio.